Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Te anunciábamos hoy que se cumplen las medidas de ASPUR, que de 10 a 13 va a estar cortado el puente Basilio Villarino, aquí en la capital provincial, y que hay medidas en distintos puntos de la provincia de Río Negro. Vamos a dialogar con la Secretaría General de ASPUR, me estoy refiriendo a Cecira Mulali. Cecira, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos un poco, ¿se mantienen las medidas de fuerza? ¿Esto en virtud de que no avanza el diálogo con el gobierno? En virtud de que el diálogo con el gobierno está convocado, por supuesto, pero las asambleas han sido muy determinantes en su postura, de que el diálogo en torno a lo salarial no se ha garantizado, y bueno, allí vamos a ir a la reunión de mañana que nos han convocado. Por supuesto, se vio con muy buenos ojos esto de la convocatoria, la apertura de una mesa de diálogo sectorial, que es en gran parte lo que nosotros pedíamos, que se cree un espacio donde se convoquen a todas las expresiones sindicales, y que podamos repensar y retrabajar sobre el sistema sanitario de Río Negro, pero puntualmente donde se pueda discutir salario. Y las asambleas han dicho, bueno, hasta que no esté hablado el tema salarial y no haya una garantía de una recomposición, las medidas van a continuar, y por eso han determinado que hoy se realizan los cortes de ruta como estaban pautados, y el paro se continúa hasta el viernes, posteriormente a la reunión. Digamos que el gobierno los había convocado en principio para el 8, después adelantó el encuentro con el ministro Estopielo, ¿esto fue así? Sí, la convocatoria para el 8 está en la mesa de convenio colectivo de salud, convenio colectivo sectorial, que también por supuesto es algo sumamente importante y que va a permitir dar orden a algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los hospitales, pero la convocatoria para mañana, entendemos, es en un marco diferente, pero como no hay mayores especificaciones sobre esa mesa, los trabajadores y las trabajadoras están un tanto descreídos del tema sobre la negociación salarial y han decidido mantener esto con la misma unidad y fortaleza con la que se programó el viernes pasado. Digamos que el punto de partida para un diálogo fructífero con el gobierno arranca de poner en el orden del día como tema número uno la cuestión salarial, de allí el resto de los temas... La discusión salarial con ASPUR, es así, es una cosa que va de la mano con la otra. El eje fundamental de nuestro reclamo son dos, la situación salarial económica de los trabajadores y el reconocimiento sindical. Entonces, para que esto camine, hay que generar un espacio de discusión salarial con la representatividad de ASPUR. Las realidades nos sobrepasan y cuando nosotros hablamos de salario, que nos preguntan, pero el 32% no les alcanza, lo que pasa es que con ese 32% tenemos todavía salarios iniciales por debajo de la línea de pobreza, no estoy hablando de la canasta básica. Y de la canasta básica, que está en 154.000 pesos, tenemos la gran mayoría de los salarios por debajo. Entonces, hay una realidad que hay que volver a recomponer esos salarios que supieron estar mucho mejor y que en los últimos cinco años hemos tenido una pérdida consecutiva de poder adquisitivo y que hoy tienen a los trabajadores de salud empobrecidos y autoesclavizándose aquellos que pueden para hacer guardias y horas extras porque no llegan a fin de mes. Entonces, tenemos un gravísimo problema acá, que para discutir sobre salud pública necesitamos tener el recurso humano con buenos salarios, mínimamente salarios que alcancen la canasta familiar. Es decir, te consulto también y puntualmente con respecto al tema de la mesa de la función pública. ¿Ustedes aspiran a ingresar a esa mesa? Porque en realidad también hay algunas cuestiones que se plantean, uno puede visualizar que de pronto los dos gremios como UPCN y ATE se sientan a la mesa de la función pública, pero generalmente ahí las cosas sigan cocinadas a través de encuentros previos entre ATE y el gobierno. No, la verdad que no es nuestra aspiración sentarnos en el Consejo de la Función Pública y te voy a explicar por qué. Nosotros entendemos que para tener una discusión salarial justa hay que tener un espacio paritario. ¿Qué es un espacio paritario? Es una mesa donde los que nos sentemos allí, patronal y representantes sindicales, podamos discutir en paridad, en igualdad de condiciones. El Consejo de la Función Pública no lo es. El Consejo de la Función Pública es como tal un consejo que es una mesa prescribida por el Estado y financiada. Entonces para nosotros no es garantía de nada el Consejo de la Función Pública. Nosotros tenemos una paritaria sectorial en términos muy distintos a los del Consejo de la Función Pública. Vos estás en San Antonio, ¿verdad? Sí, así es. Estoy en San Antonio. ¿Y cómo está la cuestión allí en el hospital local? Acá la adhesión al paro ha sido prácticamente total. Te diría que las actividades programadas están suspendidas en un 30%. Están suspendidas totalmente. Los consultorios han sido cerrados, rayos y laboratorio están haciendo únicamente urgencias. Se están garantizando las guardias mínimas. La guardia es un servicio que está adherido con, como te digo, solo atención de urgencias y emergencias, internación y maternidad, lo mismo que quirófanos, se están garantizando los cuidados mínimos. Y todo el personal está convencido de que esto hay que continuar o llevarlo adelante y ahora en este momento se está iniciando el corte aquí sobre la Ruta 3. El corte que además aquí en Vierma van a estar en el Puente Basilio Villarino. Así es, así es. Se dan 11 puntos de corte en toda la provincia. Como bien decías, Vierma corta sobre Ruta 3 en la altura del Puente Villarino. Acá en San Antonio cortamos en la Ruta 3 a la altura del Gauchito Gil. Corta Balcheta también sobre la Ruta 3. Sierra Grande corta... Perdón, Balcheta no, sobre la Ruta 3. Sobre la 23. 3, sobre la 23. 23, sí. Corta Sierra Grande sobre la Ruta 3. Claro. Corta la Línea Sur a la altura de Jacobás y todos los hospitales de la Línea Sur se concentran allí con 15 grados bajo cero de pronóstico pero han sostenido la medida y han decidido realizar el corte. Corta el Bolsón sobre la Ruta 40 en la altura del Puente Campentreu. Corta Bariloche a la altura del Puente Mireco. Corta 5 Saltos, Alto Valle Oeste, digamos. Ticolete y 5 Saltos Campo Grande cortan sobre la 151. Catriel también está allí en ese corte. Corta Alto Valle Este sobre la Ruta 22 a la altura de Cervantes. Se concentran los hospitales desde Regina hasta Fisque. Y sobre Valle Medio corta Chuel de Chuel con todos los hospitales de la zona a la altura de la Universidad Nacional de Río Negro. Y además se da un corte también sobre la 251 en Conexia. Cortes todos que van de 10 a 13. Cortes todos que van de 10 a 13. Están iniciando en este momento. Y cortes totales. En 5 Saltos ya estaban apostados hace una horita más o menos que habían ingresado a la ruta los compañeros y a las compañeras. Y son cortes totales, digamos. En algunas rutas se dan cortes totales en otras se dan cortes intermitentes. Nosotros aquí, por ejemplo, hacemos un corte intermitente de cada 45 minutos, liberamos una mano, luego otra y volvemos a cortar. En el caso del puente Villarino es corte total. Por lo menos si fue la vez anterior. Tengo entendido que sí, lo van a desarrollar como la última vez. Está bien. Cecilia, gracias por atenderme. No, por favor, gracias a ustedes. Que estés muy bien, hasta pronto. Nada. Muy bien, así hablamos con Cecilia Murari que es la secretaria general del Gremio Vaspur de cómo van a ser los cortes en todo el territorio río negrino. Para toda la información al instante Mapuchito Noticias Trabajando 24-7 Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Carnicería La Diagonal Tenemos para ofrecer Carne de ternera Carne de lanar Borrego Cordero Capón Lechones Cerdo Pollos de campo Embutidos de elaboración propia Hamburguesas Chorizo puro cerdo Milanesas Matambre relleno Salamines caseros Las mejores parrilladas de ternera y cordero Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Carnicería La Diagonal 2020 Facebook Carnicería La Diagonal WhatsApp 2920 47 8710 Dirección Garrone 30 La Luisita La Luisita Fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales Pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita A la vanguardia Desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá Al 2920 47 66 81 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones Little Aestиков Hora Empie six Ch Blue Hablando 100 Detetin 60 remo